¿Cada vez que elevas tus piernas, sientes un crujido? ¿Te gustaría eliminar esa sensación de inestabilidad en tus caderas? Si te sientes identificado con estas preguntas, este vídeo es para ti. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. Los crujidos en las caderas pueden aparecer con relativa facilidad. La articulación de la cadera es muy peculiar, soporta una gran carga en todos los movimientos y a la vez es muy flexible y móvil. Además, es bastante particular porque dependiendo de la persona puede haber diferencias anatómicas muy importantes. Esta articulación está compuesta por la cabeza de fémur y el acetábulo en la pelvis. Se encuentra rodeada de poderosos ligamentos y de un rodete para mejorar su coaptación, llamado labrum. Todo esto, a su vez, se encuentra envuelto por múltiples músculos, entre ellos los más importantes, los glúteos. Saber dónde se originan exactamente los crujidos es una tarea imposible. Puede ser por problemas en el labrum, por una morfología diferente en la articulación o simplemente por la aparición de artrosis. Lo que es importante es que mediante estos ejercicios lograrás mejorar la estabilidad de tu cadera, reduciendo los movimientos accesorios y, por lo tanto, disminuyendo los crujidos. Básicamente, nos centraremos en lo que sí puedes mejorar, la fuerza de tus glúteos, mediante tres ejercicios avanzados de fortalecimiento. Vamos a ver juntos estos tres ejercicios. Hazte con una banda elástica. Fíjala en una puerta. Túmbate boca arriba y sujeta la banda elástica de tal manera que quede tensa, por delante de tu pecho. A continuación, eleva las nalgas como si estuvieras haciendo un puente de glúteos. Manteniendo esta posición, eleva una pierna y aguanta la contracción durante cinco segundos. Apoya la pierna al suelo y realiza el mismo movimiento con la pierna contraria. Realiza dos series de 10 repeticiones por pierna, lo que nos da un total de 20 repeticiones. Presta especial atención a mantener tus glúteos bien elevados cuando eleves una de tus piernas. En esta ocasión, debes colocar la banda elástica alrededor de tus rodillas. Comienza boca arriba. Eleva la pelvis del suelo como si realizaras un puente de glúteos estándar. A continuación, eleva una de tus piernas, estírala y separala hacia afuera para trabajar en abducción. Mantén la posición durante cinco segundos, relaja y vuelve a la posición inicial. Es un ejercicio bastante complicado. Intenta completar tres series de ocho repeticiones con ambas piernas. Igual que en el ejercicio anterior, intenta mantener tus glúteos bien arriba cuando separes la pierna. Para el último ejercicio, necesitarás un banco o una silla. Túmbate boca arriba y coloca los pies sobre la silla. Abre los brazos a los lados en forma de cruz para mejorar la estabilidad. Eleva tus glúteos. Manteniendo siempre la pelvis bien elevada, eleva una de tus piernas de tal manera que el apoyo en la silla quede sobre la otra pierna. Aguanta unos segundos, apoya la pierna y repite con la pierna contraria. Este es de nuevo un ejercicio bastante complicado. Tómate tu tiempo y trabájalo con seguridad. No fuerces más allá de tus posibilidades y no lo hagas si te causa dolor tanto en la cadera como en la espalda baja. Muy bien amigos, estos son mis tres ejercicios para mejorar la estabilidad de la cadera. Puedes realizar los tres en días alternos o añadir alguno de los ejercicios a tu rutina de entrenamiento si practicas algún deporte. Si eres una persona sedentaria, vigilar el peso y realizar 150 minutos de actividad vigorosa a la semana son un complemento ideal para mejorar tanto la estabilidad de las caderas como para mejorar tu salud. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calma. Suscríbete para que puedas verla más a menudo y comparte el vídeo con aquellos que lo necesiten. Si buscas una atención personalizada y un programa de ejercicios para dar solución a tu lesión, puedes contactarme en mi nueva plataforma fisioterapiadoalcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.